Y bueno, hoy tenemos a Concha Monge, creo que es Concepción, Alicia, Monge, el nombre completo. Concha. Profesora e investigadora en la Universidad de Carlos III. Investiga desde su grupo que se llama Robotics Lab, pues en robótica, sobre todo en robótica asistencial, aunque creo que nos va a mostrar muchos ejemplos de que tocan muchos palos, por así decir. Me ha comentado que en la conferencia lo que vamos a ver es una panorámica de cómo está el mundo de la robótica y algunos de los retos que se presentan en estos ámbitos de aquí al futuro. Y bueno, creo que va a ser muy interesante para ver eso, dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, qué podemos esperar del mundo de la robótica. Y dicho esto, bueno, pues solo sobre Concha decir que ha recibido múltiples premios, ha desarrollado un robot que creo que ha tenido mucha repercusión en la prensa, se llama Teo, que algo nos contará de él también, un robot asistencial. Y sin más, me gustaría pediros, pues para empezar la conferencia con un poco de calor humano, un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿se me oye bien? Perfecto. De verdad, muchas gracias por venir a pasar el rato aquí con nosotros. Es genial que se dedique tiempo a la ciencia y al conocimiento. Y bueno, y encima en Burgos, que yo estoy encantada de estar aquí, hemos comido una morcilla riquísima y hace un tiempazo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a la gente del museo y bueno, estoy encantada. La charla espero que sea entretenida y lo que pretende es mostrar un poco la evolución de la robótica hasta hoy en día. Vamos a centrarnos mucho en el presente. Yo, ahora que venimos de visitar el museo, yo por segunda vez, es una pasada, creo que estamos en la robótica en un momento muy inicial. Estos serán los primeros restos que se encuentren, posiblemente dentro de miles de años. Y queda todo por hacer. Y creo que tenemos además la responsabilidad de que aquello que queda por hacer con los robots, pues sea bueno para todos. Y bueno, espero que con las pinceladas que voy a mostraros a lo largo de la charla, podamos entender que efectivamente la robótica es algo positivo y que viene para quedarse y que puede ser de verdad un elemento diferenciador en la sociedad de aquí y la del futuro. Me gustaría contaros un poco quién soy y por qué estoy aquí muy rápidamente. Y esta es la razón. Estos fueron unos círculos de colores que aparecieron en una pantalla de un ordenador que me regaló mi padre cuando era muy pequeñita, que me lo compró para jugar a videojuegos, pero venía con un libro, con unos códigos, que yo en aquel momento no sabía que era aquello. Tecleé aquello que ponía en la hoja, le di al enter y aparecieron estos círculos. Y eso de alguna manera, ahora con la edad, miro para atrás y creo que fue lo que me hizo tener una cierta pasión por la tecnología y por las máquinas. ¿Por qué una máquina era capaz de dibujar esto? Además era hasta artístico. ¿Cómo me podía comunicar con esa máquina? Pues era a través del lenguaje de programación. Y hoy en día hacemos maravillas con esto. Los robots se comunican con los humanos gracias a estos lenguajes. Y bueno, evidentemente después de esta chispa, pues hay que currarse la relación. No solamente vale que se encienda la llama, sino que hay que currarse lo que viene detrás a través del estudio, el estudio, el estudio, el estudio. Y esto me llevó a hacer una carrera de ingeniería y a dedicarme a la robótica. Ya no voy a aburrir más con ninguna cosa curricular. Es importante el conocimiento. Ahora venimos de ver la exposición y nos contaba Celia que hay un momento donde el cerebro nos crece y los dientes se nos hacen pequeños. Eso es muy curioso porque no podemos masticar la carne, pero sí que como tenemos más cerebro pensamos que con una herramienta puedo degollar y cortar la carne con la herramienta y no con los dientes. Esto es maravilloso. El conocimiento nos hace más sabios, evidentemente, y para mí es el elemento diferenciador de las sociedades del futuro. La del presente y las del futuro. Hay que alimentar el conocimiento y hay que apostar por un conocimiento profundo, un aprendizaje profundo. Supongo que habéis oído alguna vez hablar del deep learning este del que se habla tanto, de las máquinas, el aprendizaje profundo de las máquinas. Pero cuidado, que está el nuestro también. Ahora parece que dedicamos demasiado a las máquinas y poco al cultivo del conocimiento. Esto es algo que se retrata, que se refleja mucho y sobre todo en las aulas. Yo vengo del aula y veo, y a mí me pasaba también, yo me dormía en algunas clases. Y esto es lo que sucede a veces. Durante el día, mirad, esto es un experimento que se hace con alumnos y aquí vemos cómo la actividad cerebral va evolucionando a lo largo del día durante los 7 y 10 de la semana. Y hay momentos del día donde hay una actividad bastante activa, aquí vemos estos picos, y otros donde el encefalograma prácticamente es plano, corresponde a la clase. Los momentos de las clases, ¿no? Pues el profesor no es ameno, la teoría no nos interesa, en fin, no hay suficiente contenido práctico, no se conecta con la realidad. ¿Para qué me vale esto? ¿Para qué me sirve? Y cada vez tenemos que conectar más la teoría con la práctica, porque venimos a resolver problemas para vivir mejor. Y esto es en lo que consiste el aprendizaje profundo. En primer lugar, en romper esta barrera y luego aprender y transformar la realidad. Y este conocimiento que lo podemos tener gracias a que tenemos un cerebro muy grande, y ahora ya no hacemos un cuchillito, ahora hacemos robots para otras muchas cosas más que nos satisfazan, ¿verdad? Pues ese conocimiento es fundamental para transformar la realidad. Porque per se el conocimiento sirve de poco si no es para transformar, ¿no? Necesito transformar. Y es una herramienta transformadora y maravillosa. Si lo dejamos en la superficie, pues nos limitamos. Si yo os enseño una hoja de espinaca y os pregunto qué haríamos con la hoja de espinaca, o más fácil todavía, si os pregunto qué es esto de la foto y os enseño una hoja de espinaca, todos responderíamos que es una hoja de espinaca. Pero quizás no muchos responderíamos cómo transformo la realidad con una hoja de espinaca. Pensemos, aparte de comerme la espinaca y de sacarle beneficio a la espinaca vendiéndola en el mercado, ¿cómo transformo yo la realidad? Hay que aplicar un aprendizaje profundo sobre la hoja de espinaca y llegar a concluir este tipo de experimentos, ¿no? Una hoja de espinaca tratada adecuadamente, con tecnología y con mucho cerebro, cerebro muy grande y muy bien explotado. Somos capaces de identificar estas ramas y hacer que circule sangre por ellas y podemos crear un plasma que repara las paredes de un corazón dañado, ¿no? Esto supone el conocimiento profundo, el ir más allá de la superficie y dedicar tiempo a aprender cosas y a profundizar sobre ellas. Y esto transforma, transforma diferente a comerme la espinaca, que también transforma, pero esto transforma un paso más allá, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos en general los científicos, lo que se necesita para que la sociedad avance, porque por suerte tenemos unas necesidades básicas ya muy cubiertas y ahora para avanzar tenemos que ser más sofisticados, ¿no? Ya hemos pasado de las cuevas, tenemos las mejores casas, ya una casa mejor ya casi no es posible, ¿no? Hay que pensar en otra cosa, en cómo explotar ese conocimiento para ser, no me gusta la palabra tanto competitivos, pero sí competentes. Tenemos que ser una sociedad competente, ¿vale? Y esto lo único que nos lo da es el conocimiento, nada más, ni la riqueza ni nada. Es el nuevo oro del presente, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos cuando desarrollamos robots. Hay que pensar en qué herramientas tengo alrededor y cómo las uso para que esto sea útil. Y en esta pregunta o en esta cuestión de la utilidad de los robots hay un ingrediente, un miembro, un término de la ecuación que no puedo jamás tachar, que no puedo eliminar, que no puedo no tener en cuenta, que es el humano. Los robots vienen a ayudarnos a nosotros, los humanos. Y entonces desde el principio, desde el momento del diseño, tengo que ser capaz de tener en cuenta al humano, porque si no el robot se va a quedar en el cajón, no nos va a servir, ¿no? Tengo esta experiencia de muchas charlas y al principio eran, bueno, y siguen siendo, por supuesto, técnicas, hablo de cosas que desarrollo. Y en general la audiencia siempre ha estado interesada, pero en algunas determinadas sí que me decían, bueno, y los humanos, ¿dónde están aquí los humanos? Y es cierto, ¿no? Y hemos fracasado muchas veces porque en el desarrollo, en el diseño de los robots no hemos tenido en cuenta a ese humano. Bueno, a esas características particulares, si es para una discapacidad, no hemos tenido en cuenta esa discapacidad. Aunque lo hemos tenido en cuenta o lo hemos creído, al final el robot lo hemos probado con personas sanas y ha fallado cuando se ha probado con personas discapacitadas. Ahora vamos a verlo. Por tanto, quiero deciros que la robótica no funciona si no es con el humano. Y tenemos que tener en cuenta al humano desde el momento del diseño. Y esto implica, en términos más generales, implicar a la sociedad, a la voz de la sociedad y aquello para lo que la sociedad demanda a estos robots, ¿no? No hay que dejarlo en manos de unos pocos que decidan. Ahí tenemos nuestro voz y nuestro voto. Hay tantos robots de los que hablar, yo no puedo hablar de todos, os voy a dar unas pinceladas de los más, para mí, los más interesantes y que conozco muy de primera mano porque los desarrollamos en mi laboratorio. Todas las plataformas de las que os voy a hablar, hablamos de robots industriales, colaborativos, humanoides, sociales, asistenciales, exoesqueletos. Vamos a hablar de estas aplicaciones que creo que son fundamentales y muy interesantes. Pues en mi laboratorio tenemos la suerte de tener casi que un robot por cada aplicación. Yo me dedico solamente a uno, pero bueno, traigo el conocimiento de todo el grupo para poder debatirlo aquí. Y me gusta subrayar que son plataformas, yo hablo de plataformas porque para mí un robot es una plataforma donde puedo probar muchas cosas. Son singulares, singulares porque no existen otros en el mundo igual. Incluso si hay dos humanoides, ninguno es igual que el otro. Y solo hay uno, por desgracia. Ya quisiera yo tener tres humanoides en mi laboratorio para que cuando se estropea uno pueda tirar de otro. Que ya nos ha pasado y no, ha habido que crear otro de C0, cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo y no tenemos esa suerte. Entonces son singulares en ese sentido. Y vamos a hablar en general de todas ellas. Quizás lo primero que habría que hacer es definir el robot. ¿Qué es un robot? Y antes lo hablábamos en una entrevista. La palabra robot ha evolucionado, estamos en el Museo de la Evolución Humana, ha evolucionado muchísimo desde el principio. Antes un robot era prácticamente un autómata que ejercía unas acciones repetitivas. Ahora cada vez se le confiere de más características. Mucha locomoción, mucha inteligencia, mucha sensorización. Cada vez se le exige que sea más eficiente y más robusto. Y la definición ha ido cambiando. Pero fundamentalmente hay tres grandes pilares para que un robot sea un robot. Y nos tenemos que fijar en el humano, porque al final el robot se crea a imagen y semejanza humana, porque somos egoístas y egocéntricos. Entonces no podíamos crear otra cosa que no fuera algo parecido a nosotros. Entonces, básicamente estos tres pilares son la sensorización. Necesitamos percibir el entorno y el robot necesita percibir el entorno para localizarse en el entorno e identificarse en el entorno. Una vez que percibo, necesito el razonamiento. Hay que procesar esa percepción. Pues aquí hace frío. Yo estoy sintiendo frío, pero tengo que procesarlo y decir aquí hace frío o aquí hace calor. O mi equilibrio, por ejemplo. Me estoy cayendo hacia la izquierda. Me tengo que corregir a la derecha. Este es el procesamiento. Y como resultado del procesamiento, una acción. Pues tengo que actuar sobre mi cadera para corregir esta desviación. Y estos tres grandes pilares, sensorización, procesamiento o percepción. Sí, procesamiento, razonamiento. Y actuación son los tres grandes pilares de un robot. Y si uno falla, falla todo. Porque puedo percibir lento, evidentemente. Y si percibo lento que me caigo, me caigo. Pero puedo percibir rápido. Pero si percibo rápido, pero no lo proceso bien, me caigo. Y si percibo rápido y lo proceso rápido, pero no actúo rápido, me caigo. Y fundamentalmente los tres grandes retos que nos vamos a encontrar, independientemente de la aplicación, van a ser uno de estos tres, dos, los tres. O quizás haya aplicaciones donde estos retos estén solventados hasta cierto punto. Y estos son los grandes retos. Claro, como referente, como robot referente, tenemos el robot industrial, el que todos conocemos, que está en las fábricas, que hace coches, que es rápido, que es preciso. Y este es el que tenemos. Esto es la evolución. Mirad qué curva evolutiva tenemos. Es decir, nos espera una invasión de robots industriales. Ya la tenemos, pero nos espera mucho más. No es distribuida a lo largo de los países, evidentemente. Cada país tiene un poderío diferente. No vamos mal, estamos por aquí. Podríamos estar peor. Y en el fondo, esto tiene muchísimas lecturas, por supuesto. No vamos a hablar de si esto es bueno o malo. Pero lo cierto y verdad es que si miramos simplemente la curva de horas a la semana que hemos dejado de trabajar, gracias a que ahora esas tareas arduas, difíciles e imposibles para los humanos las hagan los robots, hemos decaído en la jornada unas 30 horas a la semana. Trabajamos 30 horas a la semana menos que antes y sobre todo en tareas que eran muy tediosas y que ahora mismo ya no son inviables para los humanos. La precisión con la que se hace un avión es imposible que la podamos hacer a nivel humano. Bueno, necesitamos un robot. Tiene muchas lecturas, pero esto es la evolución. La más conocida, la de los robots industriales que llevan muchos siglos, revolución industrial tras revolución industrial tras revolución industrial, viniendo para quedarse. Y cada vez más sofisticados. Tan sofisticados como este que veis aquí. Estáis hartos quizás de verlos en las fábricas. No quizás tan habitual verlos en una pista de ping-pong compitiendo con Timo Ball, que es una leyenda del ping-pong. Y aquí veis cómo el robot tiene, este robot en concreto, esos tres pilares de los que hablábamos, la percepción, el razonamiento y la actuación muy evolucionados. Es un robot capaz de identificar la pelota, saber hacia dónde va la pelota, en qué momento tiene que darle con la pala y le da con la pala la velocidad adecuada para que la pelota entre en la pista contraria y pueda batir al jugador. El vídeo es larguísimo, es una partida bastante larga. Por supuesto, todos los vídeos que veáis de robots tienen mucha postproducción. El robot habrá fallado muchas veces, pero bueno, también acierta otras muchas. Lo mismo que le pasa al humano, que también falla y también acierta. Y ahí lo veis y bueno, pues es impresionante este nivel de precisión. Las plataformas que voy a contaros ahora no tienen este nivel. Son muy lentas, procesan más lento, porque las tareas que hacen son mucho más complejas. Ahora lo vamos a ver. Me gustaría empezar hablando por los humanoides. Claro, hemos pasado de un brazo a un humanoide. Y en los humanoides existe una cosa muy compleja y muy difícil de conseguir, que es la locomoción. La locomoción bípeda es una tortura. Vamos muy lentos. Evolutivamente podemos decir que no nos hemos caído todavía del árbol. Hablando así, aquí si me oye alguno dirá, madre mía, lo que acaba de decir, eso no es científico, eso no tal. Pero bueno, todos me entendéis, ¿no? Nos hemos caído del árbol, pero no nos hemos levantado del suelo. Es decir, y esto es lo que pasa con los robots actuales. Bueno, esto es del 2015, pero os puedo asegurar que en estos últimos cinco años se ha evolucionado muy, muy poco. Son robots de los más evolucionados, de los más carísimos, de los que más dinero se invierte, de los mejores laboratorios del mundo y se propuso este challenge, esta competición. Supongo que igual habéis visto el vídeo, porque es muy famoso. Y ya no es que el robot haga piruetas, no se pretende esto. Simplemente que camine, que sea capaz de identificar una puerta, abrirla y es incapaz. No es capaz de dar un paso, de subir una escalera, de bajarse de un coche. En fin, una serie de cuestiones que los deja muy en evidencia. Tan en evidencia que este reto que lo organizó DARPA, que es una organización americana, no se ha vuelto a organizar más. DARPA ha organizado otros challenges, otros retos, pero no de robots humanoides, porque todavía no estamos para que de verdad los robots vengan a hacer algo. Mirad, este, por ejemplo, no es capaz de identificar dónde está la llave y encima se cae. Claro que podríais decir que también hay robots mucho más evolucionados. Los habéis visto haciendo piruetas, evidentemente. Sí, los de Boston Dynamics os sonará este robot, Atlas, porque aparte de que es cierto que tiene unas destrezas locomotoras brutales, ya quisiera yo saber el truco. Bueno, sí, algo del truco sé, es la inversión, evidentemente. Son miles de personas dedicadas solo a que el robot se mantenga en equilibrio y haga piruetas, y es una destreza importantísima. Pero, fundamentalmente, funcionan cuando están en un entorno controlado de laboratorio o incluso si salen a la calle están muy controlados y va una persona ahí controlando al robot todo el rato. Estos robots también se caen, y es lo que muestro aquí. Es un vídeo grabado por uno de los desarrolladores del robot, en el que, evidentemente, no sabemos en qué momento, pero ha dado un pequeño traspiés y no es capaz de mantenerse arriba y se cae. Esta es la realidad de la robótica humanoide. ¿Y qué falla? Pues fallan los tres pilares. Falla el pilar de la percepción, pues porque, bueno, no es tan fácil percibir un traspiés, no es tan fácil percibir un desequilibrio. Pensad que tengo un sensor que me dice simplemente... Es un cambio de una unidad eléctrica, es una corriente que cambia, y de ahí tengo que deducir que me estoy cayendo 20 grados a la izquierda. Ahora, ese procesamiento que hay detrás de esas señales eléctricas, como nos pasa a nosotros en el cuerpo, la estimulación de la piel, todos son señales que llegan al cuerpo, el cuerpo las procesa, el cerebro las procesa, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. ¿Y cómo puedo deducir que de una señal eléctrica, interpretar que eso que me estoy cayendo hacia la izquierda, X grados, ¿no? Y que tengo que corregir esa cantidad de grados y a la velocidad a la que me estoy cayendo. Pues eso es muy difícil. Entonces, me faltan sensores para tener más información, me falta capacidad de procesar rápido, porque tengo que ser muy rápido, porque es un acto reflejo, y luego me falta capacidad de actuación. Veis que el robot es un poco torpón, no es capaz de tener la agilidad que tenemos cuando alguien nos empuja, esa capacidad de reacción no la puede tener jamás un robot. Se quedan muertos y se caen. Ahí lo veis, claramente se ve. Por tanto, este es el gran reto de la locomoción, muy lejos de superar cada uno de los pilares y la integración de los tres, porque esa es otra, hay que integrar los tres, ¿no? Yo os quiero enseñar nuestra aproximación a un robot humanoide que es Teo. Pues Teo ha costado muchísimo trabajo desarrollarlo. Viene su robot predecesor, fue RH, de robot humanoide 1, y RH se cayó en una prueba de un doctorando que cuando iba a grabar el vídeo final de su tesis, el robot controlado sin grúa, y veis que Teo tiene una grúa, por algo la tiene, pues el robot se cayó. De un traspiés como ese que habéis visto, y se cayó. Solo que ese que se cayó, pues tienes muchos robots más, y nosotros no tenemos más. Con lo cual supuso un parón importantísimo y una pérdida económica muy grande. Todo el conocimiento, no el conocimiento, pero todo el desarrollo tecnológico, desaprovechado. No se puede reaprovechar para nada. Hubo que diseñar a Teo desde cero. ¿Qué hace Teo? Bueno, pues en Teo pretendemos probar esas habilidades de locomoción y de manipulación. Veis que de locomoción no os muestro nada porque no somos capaces todavía de que dé pasos adecuadamente. Se termina cayendo. En breve lo conseguiremos. Estamos trabajando en ello. Sin embargo, a nivel manipulación, es capaz de reconocer un desequilibrio de una botella. Va lento, ¿vale? Pero es capaz de percibir, procesar. Es capaz de detectar una arruga en una prenda. No es un autómata como el de nuestras abuelas que le dabas cuerda y planchaban. Es capaz de detectar la arruga. Tiene un procesamiento de imagen impresionante. Detecta una arruga entre dobleces de la prenda y va con la plancha expresamente donde está la arruga y la plancha con la presión adecuada para no quemar la prenda. Claro, lo hace muy lento. Necesita mucho tiempo de procesamiento. Y luego, pues, hace cosas tan aparentemente básicas como mantenerse en equilibrio actuando solo sobre los tobillos, solo sobre los tobillos, que es el punto débil de un robot. El tobillo aguanta todo el peso y tienen que ser motores muy potentes. Y solo con los tobillos es capaz de corregir ese desequilibrio. Parece fácil, parece sencillo, parece pobre la tarea, pero poneros en este planteamiento en que estáis como una tabla, os empujan y solo podéis controlar con los tobillos. No es tan fácil. Y luego, pues, a nivel B-manipulación. Llamamos B porque cerramos la cadena de los dos brazos. Estamos con los dos brazos. Somos capaces de, con la camarita, ver por dónde va la pelota y, además, aquí veis unos sensores azules, que son sensores de fuerza. Podemos medir cómo se está desviando gracias a las fuerzas esta pelota en la bandeja y con esa información que es sensor y con la imagen de la cámara, que es también percepción, son percepción de distintos sentidos, vamos a llamarlos, unos son fuerzas, otros son imágenes, pues, podemos saber hacia dónde va la pelota y corregirla para que caiga en el centro de la bandeja, ¿no? Lo hace lento, quizás no muy preciso, pero ahí vamos, ¿no? Este es el gran reto de estos robots. Integrarlo todo para que el robot no se caiga y permita esa locomoción y esa B-manipulación. No están estos robots ni en el mercado. Bueno, te los encuentras en el mercado para investigación, básicamente, pero para nada más. Y no están, por supuesto, en las catástrofes, ni siquiera los japoneses, que parecían los más evolucionados, porque ha habido catástrofes y se ha demostrado que estos robots, pues, no andan ni en plano como para meterse en escombros, imposible, ¿no? Por tanto, el reto evolutivo aquí es tremendo. Pero nos empeñamos en hacer un humanoide. Podríamos decir que necesidad, ¿por qué no pongo unas ruedas y me ahorro, como vamos a ver ahora, ¿no? Y me ahorro el problema de la locomoción, pero es un problema interesante, científico y de mucho interés y nos empeñamos en que los robots caminen y caminarán, como ya lo hacen, pero en todo tipo de terrenos y con todas las incertidumbres del momento, ¿no? Y no nos olvidemos de otro reto del que se habla muy poco y es el de la energía. Al final, estos robots tienen un montón de motores. En los tobillos, en las rodillas, en las caderas, las manos, los codos, los hombros, la cabeza. Este tiene como un número así, depende de en qué momento nos encontremos y si le ponemos más o menos movimiento, unos 28 motores que se tienen que alimentar. Es decir, que cada vez que yo le digo a Teo, muévete, pone en marcha 28 motores más dos ordenadores, más todos los sensores, todo eso lo tengo que alimentar. Y cuando lo quito de la red, ¿qué hace la batería? Vamos, dura media hora. Y depende, porque si es locomoción consume mucho más que si es manipulación y las piernas están quietas. ¿Por qué? Porque los motores de las piernas tienen que soportar todo el peso del cuerpo, necesitan más energía, son más potentes y necesitan más energía. Por lo tanto, incluso el mejor robot ahora mismo del mundo sería incapaz de durar en una tarea de locomoción activa, me voy a atrever a decir, más de una hora. Ahora, muy difícilmente podríamos tenerlos de forma autónoma trabajando en un campo sin, en un campo de acción, de actividad, sin estar conectados a la red. Esto también es otro gran inconveniente. También ahí hay que hacer mucha evolución para que los robots sean realmente autónomos, ya no autónomos en el sentido de la inteligencia, sino también de la energía. Este es el gran reto. Fijaos que también podemos hablar de cuadrúpedos, hablamos de bípedos, pero también de cuadrúpedos. Supongo que conocéis este robot, también es de Boston Dynamics, os estoy enseñando los robots más avanzados. Y este es maravilloso, mirad qué capacidades de locomoción tiene. Es impresionante, sube escaleras, baja. Esto fue un congreso aquí, este hombre que veis con la camisa hawaiana, pues es el CEO de la empresa, o lo era entonces, porque esta empresa ha pasado de mano en mano, hace nada la compró Google y ahora de repente la ha comprado Hyundai. No sabemos qué ha pasado para que Google venda una cosa tan sabrosa como esto. Quizás hay algo que no sabemos. Pero bueno, lo cierto y verdad es que el robot es una maravilla, pero tiene un truquillo. Bueno, viendo el vídeo, parece que es que el robot me percibe, viene y juega conmigo porque yo le hago cosquillas, pero en realidad no es tal que así. No tiene esa capacidad de percepción que parece que tiene en el vídeo. No sé si lo apreciáis bien, pero aquí hay una sombra y es un operario que tiene colgado aquí en la cadera una mesa de control del robot y lo está operando él. Es decir, él le dice, muévete, mueve la cabeza, mueve no sé qué. Claro, el robot, ante esas órdenes, es capaz de mantenerse en equilibrio, que eso es una destreza impresionante. A nivel locomoción es impresionante. Es decir, sí que está sensorizado y funciona fantásticamente bien para lo que es su locomoción pura y dura. Ahora, para reconocerme a mí, para venir hacia mí, para tal, eso se lo dice ese operario de ahí. Entonces, las sombras también hay que mirarlas muchas veces. No solamente hay que preguntarse lo que se ve y lo que no se ve, lo que hay detrás. Y esto sucede. En robótica siempre es bueno mirar las sombras, porque luego, claro, le damos un poder a las máquinas que no tienen. Y la gente hace muy buen marketing, por supuesto, pero hay que saber indagar. Por tanto, muchos retos todavía, muchísimos retos. Bueno, podemos obviar las piernas, no vamos a hablar más de locomoción, ya sabemos dónde están esos retos. A nosotros nos costó mucho bajar al suelo y ponernos erguidos a caminar, muchísimo. Todavía algunos vamos un poco, a mí me cuesta ir erguidas. Entonces, imaginaos lo que no nos queda en robótica. Pero, evidentemente, podemos suprimir esas piernas porque no las necesitamos para muchas cosas, como, por ejemplo, para crear robots sociales. Aquí hablamos de otro tipo de asistencia. No necesito al humanoide que me traiga la bandeja, que me dé una Coca-Cola. Nosotros desarrollamos esos robots incluso para los hospitales, pero no necesitamos que sean bípedos. ¿Por qué no los hacemos simplemente con ruedas? Y nos ahorramos una parte importantísima. Evidentemente, las ruedas también tienen sus limitaciones. No puedo subir y bajar escaleras. Si el terreno es irregular, se me atascan las ruedas. Entonces, bueno, ahí también hay muchísimo en lo que trabajar. La locomoción sigue siendo un problema, aún con ruedas, dependiendo del terreno. Pero de estos tipos de robots, lo que me interesa no es tanto que se muevan o que parezcan cuando se mueven muy humanos, sino que socialmente suplan mis necesidades. Ya no hablo de acercarme una taza, dame de comer. No, hablo de dame conversación. Atiende esta necesidad social mía que como humano la tengo que cubrir, porque somos seres sociales. Y aquí hay un gran desarrollo también, muchísimo. Conoceréis a Sofía, que es una de las robots más famosas, tiene su propia red social. Si la escribís por Twitter os contesta. Y, bueno, en fin, es un robot, tiene una cierta controversia detrás. Es conversacional, es una inteligencia general. Las inteligencias artificiales generalmente se diseñan para un problema muy concreto. Muy concreto. Pues tú, una inteligencia que te hable del tiempo. Pues pregúntale por el tiempo, que te dirá el tiempo y la predicción del tiempo. Pero no le preguntes en dónde invertir en banca, porque no te lo va a saber resolver. O no le preguntes, o no le digas, oye, pues me encuentro desanimada y pretendas que te atienda y que te escuche y que empatice contigo, porque no está preparada para eso. Y Sofía pretende romper esas barreras y ser un robot más generalista, con el que puedes conversar de cualquier cosa. Y claro, eso es un ambicio muy grande y evidentemente el robot falla muchas veces. Si lo habéis visto en prensa y en sus entrevistas lo podéis ver. Es un gran reto el que el robot sea social de verdad. Y son muchos, además, los retos que hay ahí. Muchísimos. Yo os voy a contar uno concreto, me voy a centrar en uno concreto. Y no voy a hablar de la inteligencia artificial que se utiliza para jugar más rápido y mejor una partida de ajedrez o resolver una ecuación matemática mucho más rápido. No voy a hablar de esa inteligencia porque ya la conocemos. Las máquinas tienen más memoria, más capacidad y son capaces de encontrar esa solución muchísimo más rápido, en menos tiempo y de una forma mucho más exacta que nosotros. Eso ya está más que demostrado. Yo voy a hablar de una inteligencia emocional. Que no se puede desvincular jamás de la inteligencia artificial si queremos que esa inteligencia se parezca a la humana. Si no queremos que se parezca a la humana, fenomenal. No necesitaríamos esa empatía por parte del robot. El robot daría su tarea, su procesamiento, me daría la solución y nada más. Pero yo necesito que el robot sea empático. Porque si no es empático, lo meto en un cajón. Y ahí está el reto. ¿Cómo hago que un robot sea empático? Cuando contamos esto a amigos, incluso algunos no están nada de acuerdo, no ven una necesidad en que el robot tenga emociones. Evidentemente, el robot ni tiene emociones ni las va a tener porque es una máquina y no las necesita. Pero nosotros los humanos necesitamos que no que las tengan, que emulen la emoción para generar esa empatía y utilizar al robot. Si no, vuelvo a repetir, lo dejaremos metidos en una caja. Y eso es altamente complejo, es muy complicado. Porque al final hay que engañar al humano. Le tengo que dar la mínima dosis de información con la entonación adecuada de voz para colarla. Para colarla y parecer que me intereso, que he descubierto que está triste, que su necesidad es esta. Y cuesta mucho. Y fijaos, no solamente esto, sino que lo que pretendemos es que los robots evolucionen emocionalmente y que tengan una personalidad determinada para la que se le ha programado. Yo puedo decir a uno de los robots que tenemos, que se llama Maggie, que es esta que veis aquí, que tiene rueditas, ahora lo vais a ver, casi que la locomoción es muy pobre porque se mueve y los brazos son dos palillos. No puede manipular una taza ni hacer nada de esto. Ni falta que le hace, su función es otra. Maggie es básica en cuanto a sensores. Tiene una cámara, unos ojos, tiene sensores de tacto. Cuando le toco aquí, detecta que la tocas y en función para lo que la programes, a lo mejor la tocas aquí y gira, o le tocas la cabeza y gira, o la tocas muy rápido y detecta que lo asocia a una cosquilla y se ríe. Y con ese tipo de interacciones muy básicas, es capaz de generar cierta empatía. De hecho, nos pasa, sobre todo con los niños, llegan al laboratorio y les encanta Maggie y Teo, se quedan como, ¿y esto solo anda? Y ni siquiera anda. Es básicamente la respuesta. Pero los robots sociales generan mucha más empatía, sobre todo en niños, porque los niños no se cuestionan nada. Llegan e interaccionan y se adaptan a la interacción y el robot les da lo suficiente para que se lo crean y terminan bailando con el robot incluso y cantando. Porque Maggie canta, Maggie baila, Maggie enciende la tele, Maggie te lee las noticias, te lee el prospecto médico de un medicamento, juega contigo a un montón de juegos y además, entre comillas, te ofrece una terapia para tu entrenamiento cognitivo, para evitar un deterioro cognitivo en personas mayores. Pero para que eso sea así, tenemos que crear una personalidad de Maggie. ¿Y cómo hacemos esto? Pues es relativamente sencillo, aunque difícil, pero sencillo de entender más o menos. Básicamente, Maggie tiene lo que se llama el motivador. Un motivador. ¿Qué le motiva a Maggie? Para nosotros, la motivación de Maggie tiene que ser que la gente interaccione con ella todo el rato y cuanto más, mejor. Entonces, Maggie va a mostrar todo tipo de encantos. ¿Cómo llamamos la atención de la gente? Pues cuando alguien se le acerca, reconocer su cara, ¿verdad? Entonces, la entrenamos para que reconozca la cara de todos los del laboratorio y cuando se le acerque a esa persona, la llama por su nombre. Ya que te reconozcan y te llamen por tu nombre, te paras y te pones a interaccionar con el robot. Y el robot automáticamente te pregunta cosas que te lleven a interaccionar con ella. Que no la dejes sola, que no te vayas, sino que te enganchen. Te ofrece juegos, te ofrece cosas. Y va escuchándote y de todo ese lenguaje que recibe, es capaz de diferenciar lo que la hemos programado para entender lo que es malo y lo que es bueno. Nosotros le hemos dicho que es malo y que es bueno. Si le digo guapa, le gusta. Si le digo fea, no le gusta. Y además, de esa percepción, cuando le digo fea, pues la programo para que evite ese tipo de reacciones. Para que no las promueva en sus comportamientos futuros. Si Álvaro, que ahora lo vais a ver ahí, la llama fea, pues lo que va a suceder es que Maggie, la próxima vez que vea a Álvaro, ha aprendido que Álvaro no es una persona de confianza o no le gusta y entonces no le interesa interaccionar porque ella ya sabe que eso le ha restado en su drive, en su motivación. Y su motivación es no alguien que le llama fea o alguien que se queda en silencio, sino alguien que le dice palabras bonitas y que juega con ella todo el rato. Vamos a mirar este vídeo. Hola, Mari. Pues eres muy fea. No le gusta lo que le dices. ¿Vale? Esto está programado, pero una vez que tú programas al robot y le pones ese drive, esa motivación, dejas que el robot interaccione y libremente él va a ponderar si la acción es buena o mala. Él solo de forma autónoma. Evidentemente, se ha encontrado con Álvaro, le ha dicho que es fea. Si os fijáis, lo ha reconocido, lo ha llamado por su nombre, le ha dicho hola porque quiere establecer una conversación con Álvaro, ha recibido un feedback negativo y entonces no me gusta y se lo dice. Y Álvaro se va. Mirad en las futuras interacciones cómo reacciona ahora con Álvaro. Ya no le dice qué es lo que opinas de mí ni nada. Le saluda porque es cortés, pero nada más. Y en el momento que ve que Álvaro no se aparta de su campo de acción, es ella la que lo evita porque está programada para evitar el mal rollo, básicamente. Mirad cómo posturalmente echa para atrás los brazos, como en huida, va lenta la pobre y no solamente eso, no sé si os habéis fijado, pero cuando dice hola Álvaro, baja la cabeza y hace así. La podríamos haber programado porque hiciera así y atacara a Álvaro, pero bueno, es un poco paso de ti, me voy, escapa, ¿no? Eso que veis aquí, ¿no? Bueno, esto todo se enreda en un simulador y es impresionante ver cómo evolucionan las personalidades según cómo las programamos. Podríamos programarla para todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí hay un gran mundo, aquí intervienen psicólogos, intervienen sociólogos, intervienen un montón de gente especialista en el comportamiento humano y en cómo debemos programar a estos robots. Entonces, cuando muchas veces se habla de los robots con inteligencia, con emociones, cómo replicamos esas emociones en los robots es sumamente complejo. Aquí veis un estrato muy, muy básico del comportamiento, pero luego hacer algo mucho más complejo, una personalidad mucho más compleja requiere un montón más de información y demás, ¿no? Y ya no hablemos de emular emociones como el amor, los celos, el odio, es que es tan difícil de poder modelar ese tipo de conductas como para luego llevarlas a implementar en un robot, Es sumamente difícil. Bueno, estos son los grandes retos de la robótica social, de verdad. Ahí estamos, en ese procesamiento de la información, en la generación de las personalidades de los robots. Os voy a hablar también de robots asistenciales. Y sus retos. Un robot asistencial, aquí veis un ejemplo en una película de Charles Chaplin de hace un montón, tiempos modernos, y aquí intentan recrear una máquina que debe comer a Charles Chaplin y va fatal y de hecho, los técnicos dicen no es buena porque no es práctica, volvemos a lo mismo. Si no me sirve para algo, en fin, pues la descarto, ahí la tenéis. Y nosotros, en una intención de hacer un robot asistencial, pues trabajamos en Asibot, que es un robot, como veis aquí, que va muy despacito, que es pesado, ahora ya lo hemos evolucionado un poco más y queda de comer una persona discapacitada que solamente mueve su cabeza. Entonces, cuando probamos este robot en un entorno hospitalario, tuvimos cierta barrera, en primer lugar, porque claro, las personas que lo prueban son, como este hombre, personas que solo mueven su cabeza y les da miedo, les da miedo porque se les aproxima una máquina a la que no pueden controlar, porque yo en el laboratorio puedo decir, bueno, pues voy a intentar hacer el papel de este hombre y se me acerca el robot, pero yo sin darme cuenta a lo mejor estoy haciendo un poquito así con la cabeza, pero es que él no puede. O si de repente se vuelve loco, le doy a la seta, porque la tengo en la mano, pero es que él no puede darle a la seta. Entonces, claro, tienes que irte ahí a que te digan en qué ha fallado, ¿no? Y si no has tenido en cuenta al usuario desde el principio, vas a fallar y esto nos pasa, ¿no? Entonces, los robots asistenciales son así de complejos, requieren seguridad al máximo y para que sean muy seguros los tengo que sensorizar a tope. Ese robot tiene que reaccionar a cualquier mínimo movimiento de esa persona, ¿no? Y tiene que saber si algo está yendo mal para pararse sin que nadie le diga nada, él solamente con su percepción y eso es el gran reto que tienen los robots asistenciales. Solamente podremos hacerlos seguros si los hacemos grandes percibidores del estado, del estado del entorno, ¿no? Y ya nos quiero contar el reto que supone hacer un robot de encima vestible, exoesqueletos. Estos robots, el de antes, es extracorpóreo, pero si encima lo tengo que adaptar a mi cuerpo para que me dé movimiento, para que este movimiento puede ser adicional, que me dé energía en mis articulaciones, como estos dos casos de aquí, o puede ser para que simplemente un niño que no es capaz de levantarse de una silla de ruedas se levante. Esto es un caso real, el exoesqueleto que ha desarrollado Elena García Armada, que supongo que lo ha visto en la tele hace nada, le han dado el sello, el certificado CE, y ya se pueden comercializar. Es el único primer exoesqueleto pediátrico del mundo y se ha desarrollado en el laboratorio del CSIC, la empresa Marsibionics. Y mirad qué difícil es hacer esto, es muy complejo porque supone que la máquina se adapta absolutamente al cuerpo del niño, le da la energía necesaria para mantenerlo erguido, ojo, eso sí, con un taca. Es decir, el niño jamás se ha levantado de la silla, no tiene capacidad para mantener su equilibrio y este exoesqueleto tampoco por sí solo podría, necesitaríamos unos motores así de grandes para mantener esto. Pero no interesa tanto, ojalá, que el niño camine sin el taca, lo que importa es que esté erguido, porque ahí veis en algún momento saldría una figura, si estoy postrado en una silla, esa deformación se va a ir extendiendo a todo el cuerpo, la columna, etcétera. Entonces, la manera de evitar eso es hirguiendo el cuerpo y erguido, esa rehabilitación es totalmente beneficiosa para los niños, muy beneficiosa. Entonces, se trata sobre todo de mantenerlos erguidos para rehabilitarlos en el movimiento y no pensemos que el robot les va a permitir caminar por la calle como una persona totalmente capacitada. No es así, pero en rehabilitación es fantástico. Y estos son los grandes retos, ahí lo veis, cómo se extiende esto hacia arriba. Es importantísimo. ¿Qué hacemos nosotros? Diseñamos también esos esqueletos. Estos que veis son con motores. Nosotros hemos innovado y hemos sustituido el motor por este hilo. Esto es como la hoja de espinacas. Puedo ver aquí un hilo y ya o puedo ver algo detrás del hilo. Es un hilo que se llama aleación con memoria de forma. Significa que la temperatura ambiente tiene su forma, es una aleación, tiene su forma. Yo cumplo un metro de este hilo y aquí ahora mismo tendría un metro, pero como lo caliente se comprime y cuando se vuelva a enfriar a temperatura ambiente se elonga. Y entonces, si yo estos hilos me los llevo aquí, los enrollo en un codo, en una polea y me los llevo aquí y los caliento, ¿cómo los caliento? Haciéndole pasar una corriente. Al contraerse, evidentemente, como están aquí enrollados, flexiono el brazo. Cuando se enfrían, extiendo el brazo. Bueno, pues eso es un poco lo que veis aquí. No veis los hilos, veis el soporte donde están dentro los hilos. Es un exoesqueleto de codo para una mujer que tiene ictus. Es una paciente de verdad del hospital y hemos probado el dispositivo con esta mujer. Un dispositivo que pesa menos de un kilo, que cuesta menos de mil euros y que no hace nada de ruido porque a diferencia de los motores que pesan y que hacen ruido, esto es como quemar un pelo. Un SMA puede tener el tamaño, el grosor de varios pelitos. Haceros una idea, ¿no? Y suena igual que cuando quemáis un pelo. Nada. Entonces, son prototipos muy económicos, portables, por supuesto, programados, como nos dice el terapeuta. Cuanto ángulo, a qué velocidad, aquí estamos haciendo terapia, no queremos que esto ni soporte un peso brutal, con que no hace el movimiento al brazo suficiente, ni que vaya a unas velocidades muy amplias. Tiene que rehabilitar esos músculos que el cerebro por sí solo ahora mismo no nos permite rehabilitar. Porque no hay conexión. Esto es la maravilla de la tecnología, esto es el ser un poco disruptivos y romper las barreras. Y ahí estamos trabajando. Podríamos hablar de muchos tipos más de robots. Robots móviles, ahora que tanto se habla, con ruedas, voladores, los que están en Marte, el Perseverance, todos ellos. Son plataformas cada una con sus retos, pero en esos tres pilares de los que os he hablado. Pero quizás no se habla tanto de cómo soy capaz de controlarlos a todos. Por ejemplo, imaginaros un conjunto de drones que vuelan, de aviones, de avioncitos, de UAVs, de drones, que vuelan coordinadamente para atender una tarea de emergencia en un sitio donde ha habido un incendio, donde ha habido cualquier problema. Pues eso es fundamental. Mirad, por ejemplo, aquí, no sé si lo llegáis a ver, aquí van unos drones verdes barriendo unas trayectorias y aquí otros que han salido del otro lado que vienen hacia acá. Y si os fijáis, por ejemplo, en esta línea azul hay un momento donde colisionan, este que viene por aquí verde va a colisionar con el que viene por allí. Necesito una inteligencia, un cerebro que haya hecho esa planificación y que vea que sea capaz de determinar que ahí hay una colisión y modificar la trayectoria. Mirad, ahí ya se ha modificado. No sé si lo habéis visto. Ahí va. Y ha separado las dos líneas y ahora los drones no se chocan. Este tema de la planificación para mí es interesante desde el punto de vista de un cerebro porque hablamos mucho de un robot que tiene toda la inteligencia dentro y es el robot humanoide que llega, hace las cosas y se va y colabora con nadie y está solo él y tiene su cerebro aquí. Aquí hablamos de un cerebro distribuido. Estos drones le dicen a ese cerebro oye, que voy por aquí y ese cerebro dice pues vete por allá que te vas a chocar. Entonces, esa parte, esa inteligencia distribuida es maravillosa también y hay que tenerla muy en cuenta. Y cada vez trabajamos más en esto, en esa inteligencia. Por supuesto, no solamente para drones que independientemente vuelan de un sitio a otro sino para formaciones de drones. Ahí vemos un montón de drones que son capaces de agruparse para pasar el agujerito y volver a la configuración inicial. Y se están comunicando entre ellos. Aquí la inteligencia es distribuida. Por lo tanto, no está tanto en el drone sino fuera, en otra máquina que gracias a Internet y a la nube computa muy rápido y le manda la información a todos muy rápido. Este es el gran reto. No nos olvidemos de esto también, de la planificación. A otra escala, nanorobots. Robots capaces de introducirse en el torrente sanguíneo. Yo no trabajo en esto, pero no nos olvidemos de esta escala. Robots porque tienen sensores. Son capaces de sensorizar, de monitorizarnos a un nivel que difícilmente de otra manera podríamos monitorizarnos e incluso de actuar de manera que podamos depositar en determinadas zonas del cuerpo determinados medicamentos o hacer una terapia de radiación. Para poneros un ejemplo súper burdo, diciendo barbaridades, pero soy capaz de ingerir, ingerir, no, inyectar en mi cuerpo uno de estos robots y desde, imaginaros que tuviera una propiedad de imán, ¿no? Y desde fuera con otro imán soy capaz de mover ese pequeñito donde yo quisiera y ahí radiar justo la zona donde, ¿no? Porque además ese pequeño microrobot es capaz de absorber en la radiación y de limitarla solo a esa zona del cuerpo y no al resto. Entonces, soy capaz de hacer una terapia mucho menos invasiva y que dañe muchísimo menos otras partes del cuerpo que no necesitan esa radiación. Esto es gracias a la nanorobótica y este tipo de cosas maravillosas y llevados a a robots corpóreos, vamos a llamar, ¿no? Al mundo cíborg, no sé si entendéis lo que es el cíborg, pero en el fondo es un humano con implantes tecnológicos, robóticos, ¿no? Pues también hay tantísimo que trabajar aquí, hay muchos retos, ¿no? Aquí no sé si conocéis a este chico que se llama, ahí lo veis, Neil Harvison, tiene un implante en su cabeza, esta antena no es de quita y pon, está incrustada en su cerebro con cirugía y él ve en blanco y negro y consigue no ver, pero percibir en color. ¿Y cómo lo hace? Con esta cámara que ves aquí, en el snorkel, es un snorkel y esta cámara percibe, percibe todos los colores y los traduce a vibraciones que se traducen, cuando te vira al cráneo se produce una vibración que es capaz de percibir tu oído. La cadena de huesecillos transmite el sonido y tú lo procesas como un sonido. Luego él no ve el verde, pero escucha el verde. ¿Vale? Claro, te vuelves un poco tarumba cuando de repente te implantan esto y tú estás percibiendo, no es un sonido como tal, no es como mi voz, pero es una vibración interna que tú tienes tu cerebro, tienes la capacidad plástica de aprender a entenderla como un color. ¿Vale? Y él ya, pues cuando la cámara capta ese tono es siempre la misma vibración. Bueno, conjunto de vibraciones porque no hay un verde absoluto. Hay tonos de verdes mezclados con azules, imaginaos lo que supone esto, ¿no? Pues este chico es capaz de percibir en color. Esto es lo que se llama sustitución sensorial y esto se hace mucho en robótica. Un ciego no ve, pero lee gracias al tacto. He sustituido el sentido de la vista por el sentido del tacto. Sustitución sensorial. Gracias a la robótica podemos conseguir que personas discapacitadas vuelvan a su capacidad, ¿no? Y los robots blandos. No sé si os habéis preguntado por qué todos los robots humanoides tienen pies planos y encima rígidos. Esto supone que cuando aterrizas el pie en el suelo se produce una vibración muy importante porque el robot pesa y es torpe y esa vibración paga toda su cadena locomotora y termina cayéndose. Esto nos pasó con el anterior prototipo, ¿no? ¿Por qué no hacemos los pies blandos si los tenemos blandos? ¿Vale? Bueno, pues creo que hay mucho ahí en ese paradigma nuevo de la robótica blanda. Está más que demostrado que los seres de la naturaleza son en su mayoría blandos por algo será. Tenemos que tomar esa referencia de la naturaleza. En concreto, yo ahora me dedico a trabajar en robots blandos. Aquí, por mucho que esto os parezca poco blando, que lo entiendo, porque hay mucho rígido, pero este eslabón de aquí está hecho con una impresora 3D y es un eslabón totalmente blando, flexible, que mide, pesa unos 14 gramos y es capaz de soportar hasta 2 kilos. Y se actúa con tendones que son esos hilos amarillos que aquí están por fuera, ¿veis? Esto es un cuello de un robot y aquí están por dentro. Ya hemos evolucionado. Esto es una evolución porque si alguien pasa por aquí y le da un toquecito al cordón, al cable, el seno, aquí está protegido, aquí va por dentro. Y conseguimos hacer movimientos mucho más versátiles en los cuellos, en concreto, en un cuello de un robot, como es Teo. A Teo le hemos quitado esa cabeza, le hemos puesto otra que no le pega mucho, es de reconocer, ahora lo vais a ver, pues es una careta, pero bueno, más que nada era porque el cuello estaba pensado para trabajar fuera, luego lo hemos integrado en Teo y aquí podéis ver cómo actuando con los tres tendones totalmente bioinspirados, aquí quizás se vea mejor en la flexión, ¿veis? Pues somos capaces de mover el cuello mucho más versátilmente. Son robots flexibles que absorben la vibración si les doy un golpe y que aparte se pueden meter en cualquier entorno confinado, con unas camaritas puede ser un gusano inspector de cualquier tubería o meterse en un escombro buscando a personas que estén bajo la tierra. Y si nos vamos al brazo, eso no nos valía para el brazo porque imaginas que el cuello lo pongo ahora así en horizontal y le cargo mucho, se nos rompía. Pues hemos reforzado la estructura que ahora ya no es cilíndrica, ahora es triangular y esto trae, no me voy a enrollar con esto, pero evolutivamente ese cambio del cilindro al triángulo es un paso importante y somos capaces de retorcer bastante este brazo. Y ya trabaja, ahora estamos probando con pesos y demás. Esta es la evolución. Y hay una cosa muy interesante a mí que me parece de los robots blandos que volvemos a lo mismo de antes, a la empatía y es que frente a un robot rígido y un robot blando tiene un lenguaje no verbal. Estupendo, ¿no? Pensad en algo que esticula de forma suave, que se retuerce. Un ejemplo que a mí me encanta es este corto de Pixar que lo conoceréis todos del flexo. ¿Qué elemento más absolutamente abstracto, más frío que un flexo sin ojos, sin boca, no hay cara que muestre emoción y cómo son capaces de mostrar emoción, de transmitir emoción? Aparte de la movilidad y la locomoción que claramente veis que al ser flexible se adapta muchísimo mejor. Mirad, explota la pelota, el niño, el flexito, fíjate que así le llamas niño, se quedan ahí, ¿no? Y ahora mira a su madre o a su padre y, bueno, pues está penado, ¿no? Mirad, ¿no? Entonces, este lenguaje no verbal es fantástico y es fundamental en la comunicación con los robots. No pretendamos que todo sea lenguaje, palabras, ¿no? La robótica holanda. Y para concluir, todos estos robots evidentemente evolucionan hacia una tarea concreta, están planificados, pensados para poder servirnos, ¿no? Y en el momento que interaccionan con nosotros tienen una cierta responsabilidad, sobre todo si son autónomos. Aquí se establece un debate que ya está encima de la mesa en la comunidad europea, el Parlamento Europeo ya ha creado, fijaos aquí, en 2016 ya se hablaba del término persona electrónica. Muchas veces redondamos mucho cuando decimos una persona humana. En algún momento a mí me han dicho hombre, pues si es persona ¿cómo va a ser? Digo, cuidado que puede ser electrónica. Son los robots que en algún momento de su evolución se nos escapan. No sabemos por qué son capaces de llegar a soluciones o a actitudes o a personalidades, vamos a llamar así, o a... Eso ya son palabras mayores, pero bueno, que terminan haciendo cosas para las cuales no lo habíamos programado. Han evolucionado y han autónomamente aprendido otras cosas. Llegado a ese punto ya escapa de nuestro entendimiento y de nuestra acción y ese robot y por tanto tiene sus responsabilidades y sus obligaciones. Eso tiene que suceder y para eso falta mucho para que se le denote con el término persona electrónica y tendrá derechos y obligaciones. Luego ya, cómo se gestione todo esto es tremendo. Pero ahí está, sobre la mesa existe el botón de la muerte que se le pulsa cuando el robot se vuelve loco entendiendo por volverse loco que está fuera de nuestro control. No entendemos que se esté comportando así como sucede en las películas y esto está encima de la mesa, esto que sucede en las películas está encima de la mesa de la Unión Europea y de empresas. Empresas como esta, os pongo esta porque conozca a la persona que la lleva pero bueno, hay otras muchas. Esta es ética y ya la palabra lo dice. Se habla tanto de que el robot se desarrolle bajo términos éticos y morales que muchas veces son casi que están fuera del alcance de nuestra aplicación. Nosotros actuamos muchas veces fuera de las reglas morales y éticas y sobre todo hay una diferencia brutal entre países. Ya solo para ponernos de acuerdo en qué educación o cómo debe comportarse un robot en ciertos entornos es sumamente complejo lo que aquí está mal visto en otros países está bien visto. Eruptar después de comer o comiendo, pues eso aquí intentamos ahorrarnoslo, ¿verdad? Bueno, no significa que sea maleducado el robot si lo está haciendo en otro país que no sea aquí. Entonces, ponernos de acuerdo en esto, en definir ese marco ético y legal es sumamente complejo. Sin embargo, es lo único que nos puede permitir que la evolución robótica realmente prospere, personalmente pienso. Porque si no, es verdad que la tecnología puede llegar a ser una amenaza, como siempre. Ese cuchillo que me permite cortar un animal y comérmelo pues me permite también matar al de al lado y la energía que me da calor en casa pues también sirve para hacer una bomba que aniquile a la humanidad. Entonces, no es tanto el frenar esto sino regularlo y legislarlo para que los robots efectivamente tengan un comportamiento ético y moral. Y esa parte de la evolución que es muy social es fundamental también independientemente que haya otra técnica o tecnológica que también tiene que estar para que el robot se mueva y sea capaz de hacer las funciones. Bueno, esto en el fondo eran las pinceladas importantes que quería daros. Creo que he barrido bastantes aplicaciones. Os las he contado desde la perspectiva de mi laboratorio pero puedo sin mucho temor a equivocarme generalizar porque viajamos mucho recibimos a muchos científicos de otros sitios y estos son los retos de verdad que existen en este tipo de aplicaciones. Es una representación bastante interesante del estado actual de la robótica. Y nada más, por mi parte nada más y estaré encantada de debatir y de responder cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Concha. Nada, muchas gracias a vosotros. Vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas. Quiero mencionar unas cositas que se me han olvidado de decir al principio. Este es el ciclo Acercando la Ciencia, un ciclo que hacemos desde la Universidad de Burgos en conjunto con el Museo de la Evolución Humana. Además, justo este viernes a las ocho y cuarto también tenemos otra conferencia. En este caso será Raúl Urbina el conferenciante. Será una conferencia sobre lingüística, un poco la ciencia del lenguaje en este caso. Y bueno, simplemente quería comentar esto, que el ciclo también está hecho en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, dicho estas apreciaciones que se me había olvidado de decir al principio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Querría aprovechar a preguntar a Concha algo. Gracias. Gracias. Allí, un valiente. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer todas estas cosas que son tan interesantes. a todos los niveles. Se ha hablado de los autómatas que serían los predecesores de todas estas cosas que ya lo tenían los romanos, si mal no me acuerdo. Y antes. Los persas y una serie de cosas. En Sumer fueron los primeros que tuvieron. también tenemos robots en las casas. Una lavadora, al fin y al cabo, es algo que nos hace determinadas funciones que para eso la hemos programado, con diferentes programas. Y esto es imparable. Me ha gustado mucho eso de persona porque, claro, decíamos persona humana y no hace falta decir humana, es persona. pero ya decimos persona en algunos animales, persona, animal, un perrito, cuando son algunos tan inteligentes que sería muy largo de decir. Y han salido una serie de cosas. Bueno, esto sería para un mes, ¿no? Pero ha salido, yo quizá me pongo siempre en la cosa que nos corresponde como es los retos que tienen, por ejemplo, las nanopartículas para la medicina y me acuerdo de una película que hubo muy interesante, Viaje alucinante, donde meten una máquina, la hacen chiquitina para hacer un resumen. O aquí, incluso, los robots que usamos de virus que les metemos determinadas cosas y esos van a ir a determinados sitios para combatir determinada enfermedad. entonces, hay una persona que admiramos mucho y que ha estudiado esto no en plan ingeniero, sino en plan de cómo van las cosas, que es el coronel Baños, conocido porque salen algunos programas, como dice, que esto es imparable y la inteligencia que tendrán, dirá, cuando sean capaces de replicarse, cuando sean capaces todas estas cosas que nos parece hoy que es mentira, cuando sean capaces de crear ellos sus propias cosas. A este respecto, yo me acuerdo cuando estudiábamos hace una serie de años, había determinados, ¿cómo se llama?, investigadores que cogían no solo a ese paciente que le han implantado en el cerebro unos chips, hay una serie de cosas para que él vea oyendo, sino otras cosas, y en fin, ¿cómo está esto? Porque también hubo estudios, si mal no me acuerdo, de Retsenfeuer, no sé cuántos, estos nombres tan raros, que habían puesto determinadas células junto con máquinas, vamos a llamarlas así, y lo que pasa es que se les morían las células, pero ¿cómo está esto al respecto? Que era la pregunta que quería preguntar. está muy verde el mundo, este cíborg, digamos, la simbiosis entre el cuerpo humano y el cuerpo técnico, tecnológico, estamos muy verdes todavía en principio porque hay un gran desconocimiento del cuerpo humano como para pretender sustituir una parte por una máquina, por una parte técnica, tecnológica, pero sin embargo es verdad que se están haciendo grandes avances, existen brazos biónicos, piernas biónicas con muchas limitaciones, evidentemente, pero se estudia el cerebro de tal manera que por lo menos hay una conexión clara entre las dos partes, la parte humana y la parte tecnológica y que desde la intención simplemente del movimiento seamos capaces de mover una parte del cuerpo que ya no es nuestra, que es de una máquina. Y es impresionante, incluso hay olimpiadas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero buscáis olimpiadas, incluso cibor, podéis poner y posiblemente salgan y hay personas que tienen, implantadas, de verdad, con prótesis que tienen grandes funcionalidades y que son capaces de enfrentarse a distintos retos que para una persona capacitada no hay ningún problema pero para ellos sí que lo son. Y cómo son capaces de gestionar esa prótesis de manera que puedan incluso pedalar en una bicicleta y muchas veces incluso ganar a una persona capacitada. Entonces, parece que hay menos hecho de lo que hay, hay mucho hecho, pero queda muchísimo por hacer. Sobre todo es por esto, porque estas conexiones del cerebro con las partes del cuerpo son muy complejas. Por ejemplo, en el exoesqueleto que os he mostrado hay una parte que no he dicho. Puedo hacer una terapia de simplemente que el brazo haga este movimiento repetitivo, pero eso llega un momento en que si yo he fortalecido fundamentalmente principalmente mi brazo ya no lo necesite y además el paciente recupera cierta movilidad, es decir, el cerebro empieza a funcionar si se recupera un poco. Lo que pasa es que no tengo la energía suficiente para mover el brazo, pero sí detecto la intención de movimiento. Pongo un sensor aquí y esa pequeña contracción es capaz de detectarse por el sensor y decir si lo que quiero es extender o contraer. Y eso lo aplicamos los sensores MG, electromiográficos, y te permiten que el robot detecte hacia dónde quieres mover el brazo y darte el aporte mínimo de energía para que tú junto con el robot seas capaz de mover el brazo, pero haciendo tú la mayor parte de la acción, no un automata que te haga dormirte un poco. Entonces, quiero decir que hay grandes avances pero queda mucho todavía por hacer en esa parte. Gracias. Por allí, por allí. Buenas tardes. Yo también quiero agradecerte a la ponencia tan estupenda que nos has hecho. Muchas gracias. A mí me gustaría que nos hablases del equipo de investigadores que en ciencias abarca. Por otra parte, también me gustaría saber si trabajáis aisladamente o tenéis relación con otros grupos de investigación en España o internacionales. y en cuanto a la evolución a mí me da miedo que se nos puedan manipular a los humanos implantándonos chips o haciéndonos, ¿sabes? A través de la tecnología haciéndonos caminar por un carrilito que alguien quiera que sigamos. Es que me parece un poco, no sé, si peligroso o delicado. Y por otra parte, ¿hasta qué punto si queríamos seres tan inteligentes se nos puede ir de las manos o cómo se puede controlar todo este tema? Vale, voy a intentar ser muy breve. Es un grupo muy multidisciplinar. Hay físicos, matemáticos, ingenieros electrónicos, mecánicos, informáticos y hasta artistas que nos hacen a veces los diseños de algunos robots. O sea que todas las ramas son bienvenidas y necesarias. Trabajamos a nivel internacional, somos un grupo muy reconocido. Esa conferencia donde habéis visto a Sposmini es la primera conferencia mundial en el mundo, me refiero, en nivel, sobre robótica y tuvimos la gran suerte de organizarla nosotros después de una competición como en las Olimpiadas. Vas y te peleas contra otros y al final nos la llevamos nosotros. Y lo que comenta de la manipulación, bueno, la manipulación por supuesto puede llegar a ser a ese nivel de que me implantan algo y bueno, ya se conocen estas terapias que impenden, en fin, terapias horrorosas que se les hacía a la gente a base de meterles corrientes para corregirles ciertos comportamientos, ¿no? Con que imaginemos lo que no puede hacer un chip, evidentemente, evidentemente, puede anular ciertas partes de nuestro movimiento, de nuestro pensamiento, no lo sé porque no me dedico a eso, pero lo entiendo que evidentemente es posible, ¿no? pero creo que no hace falta llegar a eso para manipularnos, creo que, bueno, eso es otra herramienta más, pero desde luego muchas veces hacemos recaer mucha responsabilidad en la tecnología cuando la responsabilidad es nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir eso? Realmente no lo sé, creo que hay una herramienta importantísima que es el conocimiento, estar formado e informado, porque, claro, a la gente ignorante se la convence muy rápido y es a la que más fácilmente se le manipula, ¿no? Y yo creo que en eso es donde hay que realmente invertir, en el conocimiento de la sociedad y en que tengamos estudios para todos, accesibles para todos y eso sería maravilloso, ¿no? Y sobre todo, para conseguir eso realmente es que hay que vender la formación y la ciencia en general, pero cualquier otra disciplina como enriquecedora y hay que inculcar eso desde pequeñitos, el aprender es enriquecedor y no nos lo cuentan bien, para aburrirnos o rechazar ciertas materias como las matemáticas y estas cosas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Cuando ni siquiera los niños saben lo que son las matemáticas ya hablan mal de las matemáticas. Entonces, creo que hay que reeducarnos un poco y hacernos más pro al conocimiento porque es muy enriquecedor y es súper divertido y entretenido, tanto como el TikTok. Entonces, bueno, en fin, creo que es una cuestión cultural también, ¿no? Por aquí. Muchas gracias por la exposición. Gracias. Y quería preguntarte, a nivel biomecánico es mucho más complejo una manipulación que lo que puede ser la locomoción en cuanto a movimientos. Quiero decir, en miembros superiores es mucho más difícil, hay muchos más movimientos, las articulaciones son más complejas. Entonces, no sé si desconozco si hay más avances en cuanto a temas manipulativos por alguna cuestión o a nivel biomecánico es más difícil por el soporte de cargas o bueno. Ambas disciplinas son igualmente complejas. La ventaja que tiene la manipulación frente a la locomoción es que, bueno, en una mala manipulación se te puede caer el objeto pero en una mala locomoción se te cae el robot entero. Y de una caída de un objeto te puedes recuperar pero de una caída de un robot difícilmente puedes volverlo a levantar. Aparte que supone un impacto tremendo en su cuerpo y lo retuerce. A nosotros se nos retorcieron los ejes del robot y nada, ya no pudimos hacer nada más. Fue la última vez que se empleó. Y esto nos hace ser mucho más prudentes y avanzar más lentos porque cuesta mucho mantener ese equilibrio. Y a nivel manipulación es cierto que puedo a lo mejor actuar más lento pero termino como has visto con la plancha pero al final plancho. Bueno, pues quizás el reto sea aumentar esas velocidades pero consigo hacerlo. Si camino lento me caigo. Entonces, los retos son diferentes porque involucran consecuencias distintas. Pero igualmente intervienen muchas veces los mismos grados de libertad, el mismo tipo de grado de libertad, es decir, rotaciones de las articulaciones, el mismo tipo de sensores porque son los mismos tipos de sensores. Las fuerzas que intervienen, las posiciones de las articulaciones, este tipo de sensorización es la que interviene y el procesamiento es igual. Solo que lo tengo que llevar hacia un punto o hacia otro que puede ser más crítico o menos crítico en la operación. ¿Hay mayor sensorización a nivel de miembros superiores que piernas o es exactamente el mismo? Es igual y además lo que pasa es que ubican a los sensores de manera diferente. Por ejemplo, el robot, tú dices, necesito para planchar la cámara, necesito percibir imagen porque tengo que reconocer la arruga. Para caminar, no necesariamente. Bueno, podría mirar al suelo pero entendemos que el suelo va a ser estable. Y sin embargo, necesito, lo que sí necesito es un sensor aquí en mi centro de gravedad que se llama IMU, una unidad inercial que lo que mide es mi inercia. Y ese sensor me está diciendo si me estoy desviando de la vertical y a qué velocidad. Y eso es mal síntoma porque el paso genera desequilibrio y bueno, tengo que asumirlo pero tengo que corregirlo después. Entonces, este sensor de la inercial pues no interviene muchas veces o no necesariamente en ciertas acciones de manipulación pero sí en acciones de locomoción. Ahora, si viene alguien y me coge una tabla y me dice venga, muévete conmigo yo tengo que saber que llegará un momento donde mis brazos ya no den más y tenga que saber que el robot lo que tiene que hacer es hacer un paso. Y entonces ya interviene la locomoción junto con la manipulación y ya es un batiburrillo de sensores y es una percepción sensorial muy compleja. Y entonces ahí hablamos de tratamiento de multisensores y extraer de ahí toda esta información imaginaos lo complejo que es porque en el fondo son señales eléctricas. Entonces, no hay nada más complejo que nada todo es muy complejo lo que pasa es que para determinadas tareas podremos simplificar un poquito y podemos salir más airosos con menos recursos que con otras. Muy interesante. Fundamentalmente es electricidad. Sí, sí, sí. Tú alimentas los sensores en los motores con energía eléctrica. Son corrientes. Luego depende del tipo de sensor del tipo de actuador. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Por ejemplo. Efectivamente. Sí, pero la señal final suele ser electricidad. ¿Que venga porque está excitado el sensor por la luz del sol? Pues vale. Pero ¿cómo me dice a mí el sensor que está percibiendo esto? A través de una corriente. Y yo midiendo la corriente pues ya sé si es mucha mucho sol. Si es poca poco sol. Tengo que jugar con esas medidas eléctricas. Fundamental. Al final. O casi así. Es así. Sí. Bueno, yo estoy impresionada de las cosas tan magníficas que hacemos en este país y que no sabemos. Qué maravilla. Eso digo yo también. De verdad que bueno. Y también del público de Burgos que somos muy agradecidos y siempre viene mucha gente ahora porque estamos más con este tema. Yo no le he oído decir que seguramente sí que tienen biólogos o biotecnólogos o médicos en el equipo porque todo esto son redes es imitar un poco las redes neuronales del cerebro. Y hay un proyecto que yo no sé si seguirá todavía porque el cerebro es una caja muy difícil de estudiar pero igual que hubo el proyecto del genoma humano luego se hizo un proyecto grande que es estudiar el cerebro. Sí, el brain. Sigue todavía eso. Sí, sigue. Son proyectos muy largos. Son proyectos que son de billones bi con B de euros y que duran diez años y son proyectos donde la propuesta tiene que proponer como dice mi jefe que yo sigo llamando mi jefe aunque aquí ya cada uno vuela solo pero siempre mi jefe Carlos Valarguer dice hay que prometer en este tipo de proyectos hay que prometer la luna porque cuando trabajamos a nivel de proyecto nacional uff a ver que vas a proponer que no digas aquí una cosa que no vas a alcanzar que luego te lo van a auditar aquí a aquí donde dijiste que ibas a conseguir esto si no lo has conseguido luego no sé qué son proyectos mucho más realistas y en estos tienes que prometer la luna del tipo voy a saber cómo funciona el cerebro de aquí a diez años o voy a combatir el Alzheimer de aquí a diez años y estos son los proyectos que se financian a ese nivel que es una barbaridad son muchísimos investigadores y se lo dieron al cerebro ahí llegaron a esos proyectos a esas competiciones llegan dos proyectos de un montón van filtrándose y solo financian a dos y uno de ellos fue el cerebro pero es que el estudio del cerebro es fundamental para esto que quieren hacer ustedes absolutamente claro 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 luego le voy a decir un libro que hay un libro muy interesante no sé si lo conoce Máquinas como yo no bueno yo se lo voy a apuntar porque es precioso y habla de un robot con interacción y tal bueno pues muchas gracias nada un placer de verdad impresionada encantada encantadísima muchas gracias y lo que decía en el equipo de plantilla no tenemos a estos biólogos ni tal pero en los proyectos que se desarrollan intervienen otras entidades son proyectos colaborativos y sí que los tenemos o sea trabajan desde por supuesto médicos en los hospitales trabajamos con el hospital de parapléjicos de Toledo muchísimo y tenemos médicos que están continuamente en los proyectos y son ya antiguos conocidos vamos y psicólogos y sociólogos y hasta filósofos que vienen a las tesis doctorales para el tema de los robos sociales hemos tenido hasta filósofos sí sí buenas lo primero enhorabuena por la charla muchas gracias a mí lo que más me sorprende todo esto es la cantidad sensórica que lleva incorporada el robot en el caso de Teo por ejemplo tenéis un montón de sensórica para piernas brazos lo han comentado por allí sí a la hora de ejecutar movimientos utilizando esta sensórica entiendo que utilicéis algún tipo de filtro de Kalman algún tipo de ese tipo de algoritmia para el aprendizaje del robot de cómo realizar esos movimientos has hablado que realizar o simular el movimiento bípedo es algo súper complicado para que el robot aprenda cómo hacerlo ¿estáis utilizando aprendizaje supervisado de personas o estáis realizando movimientos predeterminados diseñados específicamente? muy buena pregunta pues mira lo que hacemos es trabajar con la cinemática la cinemática para que todo el mundo lo entienda es la relación que hay entre nuestros movimientos y nuestros grados de libertad yo tengo aquí una articulación y tengo un eslabón y la cinemática es qué longitud tengo de aquí a aquí y qué ángulo puedo barrer con esto y sabiendo que aquí tengo 20 grados que aquí tengo 5 que aquí tengo no sé cuánto tal determino la posición del robot entonces yo lo que tengo que hacer es que la cinemática humana la tengo que de alguna manera replicar en el robot y ahora digo y bueno y cómo le digo al robot que ande porque claro generar un paso en un robot es algo tan aparentemente sencillo pero tan complicado como saber todas las articulaciones que intervienen en un paso ese movimiento cómo es qué ángulo barre mis rodillas mis tobillos mis caderas qué ángulo barre todas y cada una de mis articulaciones y a qué velocidad porque la velocidad claro es la que me da el paso entonces todo ese análisis es el que yo llevo al robot hago un análisis cinemático del robot y yo sé que este robot para que se mantenga en equilibrio con la longitud que tiene de piernas de brazos con el número de motores que tiene necesito moverlo todo así en conjunto y como me fallo un solo motor me caigo o no si tengo la suerte de que soy capaz de procesar muy rápido corrijo que esa es la historia y así es como lo hacemos entonces me puedo basar en una simulación y previamente decir pues yo tengo a mi robot simulado en un entorno y voy probando voy probando ahí vamos muy lentos hemos sido muy lentos por eso todavía no camina pero ahora hemos adquirido un sistema que se llama mock-up que es sistema de captura de movimiento y es muy sencillo es una imaginaos el robot está aquí y aquí tengo unas cámaras tengo unos trípodes ahí con varias cámaras esas cámaras y yo me pongo un traje y ese traje tiene unas bolitas y esas bolitas las detectan esas cámaras ¿no? y hace un seguimiento de cada bolita y si yo me voy moviendo así esto se utiliza mucho para videoclips películas avatar todo esto así tal y ese movimiento mío humano soy capaz de llevarlo a un simulador y desde el simulador transmitírselo al robot entonces todo ese estudio previo que era matemática todo el rato tal 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 ahora una cámara me permite sin ninguna matemática llevarlo a un simulador donde yo puedo acoplar mi movimiento adaptándolo a Teo ¿vale? y conseguir que Teo sea capaz de moverse ¿vale? y con este tipo de sistemas somos capaces de ir más rápido y probar habilidades ¿no? el simulador ya me dice si eso para Teo es mucho o no puede si por ejemplo chocan articulaciones o eslabones o de repente pues en ese traslado de esos movimientos al robot echo algo tan raro como que el codo se me doble al revés porque puede pasar el robot lo puede hacer porque eso es un motor le da igual girar para acá que para allá pero bueno a lo mejor no es muy apropiado para la tarea ¿no? que trabajamos hacia adelante siempre ¿no? y bueno pues ese tipo de cosas son las que hacemos con lo cual evidentemente luego hay un aprendizaje yo al robot le puedo decir que en ese rango aprenda a moverse para que dentro de ese rango pues mantenga su equilibrio pero digamos la semilla inicial es esta es la referencia humana mi movimiento adaptándolo a ese robot que lo pruebo en simulación y luego ya hago el paso cuando ya lo he probado muy bien en simulación hago el paso al robot que normalmente falla también el otro día sin ir más lejos pues hicimos qué pena que no tenga aquí el vídeo porque hicimos un el chico que lleva el tema pues él hizo un movimiento y un movimiento así del brazo y él pensaba que era suficientemente lento y lo probó en el simulador y claro el simulador pues muy bien pues funciona muy bien porque para el simulador esto es un giro pero para el robot ese giro implica que lleva asociado una carga un peso unas ciertas cosas y fue muy rápido y entró en vibración y esa vibración rompió uno de los brazos se rompió era una fibra de carbono no sé qué pasó pum y el brazo se le queda colgando literal entonces bueno es muy complejo es muy complejo todo ese estudio pero es muy interesante la cuestión vale gracias nada a ti quizás he ido a un nivel muy técnico pero bueno ya que la pregunta era técnica también me hacía bueno pues muchísimas gracias también por la ronda de preguntas muy interesantes deciros que esta conferencia ha sido grabada por el canal del Museo de la Evolución Humana también va a ser publicado publicada la conferencia entera en el canal de la Universidad de Burgos así como una pequeña entrevista que le hemos hecho previamente y nada más muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos podemos despedir agradeciendo a Concha esta charla pues con un aplauso final gracias muchas gracias un placer gracias 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 gracias